¡Vamos, vamos, vamos, River! ¿Qué quiere ganar hoy? ¡Feliciento! 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 ¡No, ese no quiero! ¡No, no, no! ¡No, no me diga nada! ¡De ese no quiero nada! ¡Felicito! ¡Salí! ¡De ese no quiero nada! ¡Ese tiene un área de Tokoto! ¡Negro! ¡Ruso! ¡No, negro ese! ¡Así va a quedar! ¡Prendido fuego! ¡Vamos, vamos, vamos, River! ¡Vamos, que hay que ganar! ¡Feliz cumple a todos los millos! ¡Feliz cumple! ¡Salí! ¡Basta! ¡Dale, dale! ¡Dirigí bien, eh! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡La pelota de Mario Mar... ¡Ah, eh, eh, eh! ¡Afuera! 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 ¡A otra vez con Martinelli frente a la rebota! ¡Pero le salió muy cerrado! ¡Saca Maidana! ¡Ahorre Borrés! ¡Ale, Nino! ¡La pelota del casco! ¡Nen, que no ha podido dominar! ¡Saca Peña! ¡Dale, dale! ¡Aquí busca con la pelota! ¡Albert pica Borré! ¡Señoras y señores! ¡Mano, mano con lucha claro! ¡Buena, buena, buena! ¡Pégale! ¡Ay, Tapolar, que lo merece! ¡Ay, Dios! ¡Bien, bien, 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 así! ¡Bien, Julín! ¡Vamos, vamos, vamos, River! ¡Ay, Dios! ¡Dale, Carrasca! ¡Atención, Egidio! ¡Vamos, Carrasca, dale! ¡Estás cumpliendo años, Carrasca! ¡Despertate! ¡Viste! ¡Vamos, Carrasca! ¡Vamos, Carrasca! ¡Vamos, Carrasca! ¡Vamos, Carrasca! ¡Vamos, Carrasca! ¡Vamos, Carrasca! ¡Buena, buena, buena! ¡Atención! ¡Aquí está el colombiano contra Nino! ¡Pelota para Milton! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, así, así, así! ¡Es buena! ¡Exactamente! ¡Control y pase para los desmarques! ¡Vamos, vamos, el gol! ¡Vamos, el gol, la bola! ¡Vamos, Vollen! ¡Vamos, el gol! ¡Atención! ¡La salida con Samuel Xavier! ¡Fred, que no le pica rápido al vacío! ¡Por eso se demora! ¡Allí la pelota la está buscando! ¡Fred, señoras, señores! ¡Se va a meter en el segundo para el Giro! ¡Viene! ¡Ven! ¡GOOOOOOL! ¡Sí! ¡Gol de Fluminense! ¡Feliz Fluminense! ¡Feliz Fluminense! ¡Feliz Fluminense! ¡Feliz Fluminense! ¡Feliz Fluminense! ¡Dale! ¡Dale! ¡Estamos durmiendo desde hoy! ¡Dale, Carracal! ¡Palo! ¡No te puedo creer! ¡Adiós! ¡Diós! ¡Cómo puede ser! ¡El cabezón! ¡Adiós! ¡Bien, Carracal! ¡Bien, Carracal! ¡Bien, bien! ¡Sacá, la amarilla ese! ¡Mira dónde pegó! ¡Bien, Carracal! ¡Bol de Fluminense! ¡Vamonos! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Y vámonos! ¡Muy bien, muy bien! ¡Vamos, señoras y señores! Primer tiempo generó Tras River Cedo de Neuza ¿Qué está pasando? ¿Qué está acontecendo? Veamos Sale River, pierde la pelota de la Cruz Antes la había perdido Carrascal Qué bien la maneja acá Porque a veces ir para atrás es tener En este caso está completamente habitado Yo por lo menos no tengo ninguna duda ¡Vamos, la puta madre! ¿Tú eres Armani? ¿Acierta Topic? ¿La imagen de Nene? ¡Vamos, la que no salvá! ¡La que no salvá! ¡Vamos a despertarnos en el segundo tiempo! ¡La que no salvá! Para que se termine este primer tiempo Aquí en Buenos Aires ¡No! ¡Ay, Dios! ¡Bien! ¡Vamos ganando! ¡Dos a cero! ¡Vamos ganando! ¡Dos a boca! ¡Yo soy fluviente ahora! Vamos a ver qué pasa en el segundo tiempo Pésimo partido de River en el primero Tengo mucha ropa Tengo mucha fe igual al equipo, ¿eh? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Casi, casi! ¡Casi, casi! ¡Que noche, que noche que tenemos! ¡Por Dios! ¡Fue noche de mierda que tenemos! sin consecuencias graves ahora está 17 minuto roja con la cabeza de roja más alta, más alta Álvarez nuevo córner para River Van el cambio de frente para Cayo allí buscando la pelota Samuel que empuja por eso para River el tiro libre otra vez sacale roja bien, ahí está una rojita al fin querido te vas que noche como juegan se queda con 10 River come gomitas ay Dios, que noche que tenemos come gomitas amarilla, amarilla a todos vamos callo Paulito callo cerrando allí aparece otra vez para decirme insiste River metiéndola para arriba se viene rebotó para de la cruz se viene River se viene y está Girotti es y Dios insiste Girotti segundo palo dice Suárez a mí el centro que vino y ahí está lo tiene señoras y señores córner para River vamos 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 no no te quedé en la hijo de puta su hábitat natural el área que fue lo mejor que pasará por River por Banfield y el otro cambio es el ingreso de Wellington con la 8 por Martínez vamos River que hay que meter una vamos Girotti carajo vamos que podés Girotti vamos Girotti carajo dale que la metés para qué te pusimos papá gol de quién quién vamos Girotti carajo gol 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 vamos River gol bien pedro carajo gol gol vamos gol vamos River sí vamos 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 gol guarda por ese ¿qué pasó? ¡Vamos River! ¡Vamos! ¡Estamos en octavo! ¡Vamos River! ¡Vamos River! ¡Vamos carajo! ¡Ojo para River! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos carajo! ¡Vamos! 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 ¡Vamos Billo! ¡Qué noche de mierda que tuvimos! ¡No importa! ¡Terminamos bien! ¡Vamos! ¡No importa! ¡Vamos loco! ¡Vamos! ¡Importantísimo el partido que ganamos contra Independiente de Santa Fe! ¡Bien! ¡Bien ahí! ¡Vamos River! ¡No importa! ¡Bien! 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 ¡Contra Corme Boy! ¡Contra todos! ¡Vamos Goose! Jugamos con los chicos con Covid! ¡Recién recuperados! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos River! ¡Marajo! ¡Bien ahí! ¡Bien ahí! ¡No fue la mejor noche pero clasificamos! ¡Vamos!